hola amores que tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo speed build bueno esto es una construcción que se me ocurrió no es ninguna de las mini casas que me pedís normalmente sino que es una construcción que se me ocurrió a mí la verdad es que en lo que es en el atalaya del mago no sé si os acordaréis que te hice unos tejados así un poco parecidos pero la verdad es que me dieron mucho que pensar esos tejados y pensé digo eso lo podría yo emplear en hacer digo como qué pasaría si hiciera un libro entonces se me ocurrió digo voy a probarlo y en uno de los directos que hago en tweets pues se me ocurrió digo miraba vamos a probarlo y bueno y en principio pues esta era la idea vale entonces yo claro pensé digo bueno y quién puede vivir aquí vale si he hecho una casa libro y entonces entre todos salió la idea de que fuera la casa de un novelista vale alguien que se dedica a escribir novelas que le gustan mucho los libros y todo eso y entonces dije yo a pues oye como que ahí que va y la hice pues en él con la forma está de libro entonces lo que es la parte de la la casa se podría decir que es como si fuese un atril para poner el libro y luego pues ya veréis que lo que es el exterior lo decoró todo como si fuese un como un escritorio vale una mesa de trabajo como veis pues he jugado mucho con los tejados vale le he dado como las formas de las páginas del libro vale un libro abierto y luego pues entre unos y otros me fueron dando así unas ideas oye podías poner esto podías poner lo otro he usado mucho de para el exterior de cosillas de depuración porque encuentro que han quedado geniales me ha encantado hacerla y bueno el interior es una interior muy sencillo o sea claro todo lo sencillo que te permite o sea lo sofisticado que te permite hacer una mini casa no porque ya sabemos que estamos totalmente limitado de espacio y entonces hay que ingeniárselas para que tenga todas las comodidades pero que no le falte de nada pero que no se vea agobiante no y la verdad es que me gustó como quedó porque al final veo que ha quedado así como en este rinconcito yo le he puesto su zona de trabajo una cosa que se me ocurrió y es que bueno ahí le puse yo el baño entonces hubo un momento que pensé digo a ver dónde le pones la puerta hacia el otro lado habrá la cocina más o menos bueno no sabía cómo iba yo todavía a montar todo el tinglado no pero pensé digo dónde pongo el baño digo mira como un un escritor está allí totalmente enfrascado en su en su trabajo y tanto que hasta a veces puede olvidar que tiene necesidad de ir al baño dije mira le pones la puerta ahí pegadita a la silla vale y de esa manera si le entra el apretón que se da cuenta de decir ostras que llevo no sé cuántas horas sin ir al baño y tengo ganas y no me aguanto pues nada lo tiene ahí al ladito y lo tiene vamos genial de todas formas sí que es verdad que en una mini casa tampoco hay que correr mucho porque ya vemos lo que es las dimensiones de las mini casas de las tiny son súper pequeñitas entonces más o menos lo tienes todo a mano hoy estaba viendo yo una foto o sea no una foto un vídeo de una de una mini casa de éstas pero real no no de los sims en una mini casa real que yo estaba alucinando porque es que tenía la cama arriba en altillo que ahora podremos hacer altillos chicos porque el momento que nos venga la actualización y nos pongan las escaleras de mano vamos a poder hacer altillos y no sea lo que son las las mini casas con altillo y la escalerita de mano iba a ir genial entonces bueno ésta tenía más o menos no era una escalera de mano pero si era una escalera hecha con cajones para aprovechar el espacio yo os lo comento porque es que me ha encantado y todo era como muy reciclado entonces ella se supone que se levanta de dormir baja se pone a calentar su agua para hacerse su té y mientras se está calentando tiene al ladito mismo tiene el baño y se pone allí pues a lavarse los dientes a lavarse la ponerse sus cremitas se pone un poquito de rimel todo eso o sea en el momentito justo que se estaba preparando el agua claro lo tenía todo allí y ella lo controlaba todo desde el mismo sitio o sea fantástico la verdad yo es que ya os digo que a mí estas casitas me fascinan porque es que como lo tienes todo tan a mano va también que la verdad ya os digo por eso me gustan tanto no y bueno como veis pues no a veces a mí también se me ocurre alguna idea así de estas distintas porque la verdad es que esto de hacer mini casas basándolos en objetos así desde la vida cotidiana es muy divertido yo no me lo había planteado mucho pero la verdad es que encuentro que te diviertes un montón porque vas viendo que le vas dando esa forma va pillando él la forma así de lo que tú buscas y es como como muy divertidísimo mira veis aquí a él he puesto perdón ha salido aquí los los avisos de tweets porque claro esto era en directo entonces oye que si no me habéis visto nunca en directo pues hoy ellos animó que vengáis a verme que yo hago directos los martes y los jueves vale normalmente sobre seis y media siete vale o sea que si queréis seguirme por allí también y así pues o seguirme en el canal de discos que allí os avisará de todo vale y os podréis enterar cuando hago directos y ya está allí juego a minecraft allí juego a otros juegos también también juego a los sims a veces hago gameplay y a veces construyó o sea depende de cómo tengo el día no y en minecraft minecraft ya no me sale el nombre por dios en minecraft tenemos un server allí con con unos cuantos streamers y la verdad es que nos lo pasamos genial no este martes expresado estuve y bueno en principio estaba solita pero luego entró ozono que también está allí y la verdad que bueno él estuvo haciendo sus cosillas yo estuve haciendo las mías pero bueno pero la verdad es que es muy divertido así que lo dicho vosotros pasaros por allí así pues nos hacéis compañía nos reímos tengo ya también lo de cartas habilitadas o sea que bueno lo dicho que no lo pasamos muy bien vale y luego pues por aquí por si os gusta lo que es la casita y eso pues ya sabéis no nos olvidéis de dejar esa manita arriba que sabéis que ayuda muchísimo muchísimo suscribiros al canal si no lo estáis acordaros de activar la campanita para que youtube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo y en el caso de que os perdáis la subida el aviso de youtube pues si me seguís por mis redes sociales tanto sea twitch como sea facebook también instagram discord todos esos sitios pues allí queda avisadito todo vale y nada y así pues os enteráis siempre cuando hay alguna alguna cosa nueva no tanto sean directos como vídeos que iba a deciros más bueno habréis visto que en principio yo tenía puesta una un color de pared pero después pensé precisamente pues hablando con todos los compis que tenía por allí pensé digo a ver el color este está muy bien daba una sensación como de paz de de esto pero el color realmente que inspira que relaja y que lo hace te hace estar como como concentrado es el verde vale el verde es el color precisamente el más adecuado para despachos para para tener un buen ambiente de trabajo entonces al final se lo cambié porque claro contar que esto aunque sea una mini casa vivienda tiene ahí su despacho entonces necesita un espacio para para concentrarse para sentirse bien no entonces pensé que el verde era mejor y por eso lo cambié no porque el otro no me gustara porque la verdad es que era un color muy muy agradable también pero la verdad es que el color verde para mí es eso tiene ese significado no entonces esa fue el detonante que hizo que le cambiara el color luego aquí me he encontrado que quería ponerle el buzón pero no sabía cómo y pensé ya digo a ver el de urbanitas que pasa lo veía raro aquí en la puerta pero al final decidimos ponerlo en pequeñito y bueno y en principio pues ha quedado bastante mono yo supongo que las cartas las dejarán igual igual sobresalen un poquito pero bueno es igual era un modelo más pequeño para que no no quedara tan 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 grandote no en él o sea que bueno oye le he puesto lo que es la basura le he puesto de la de la del conducto y él y el buzón también así que bueno antes de que me olvide también quiero deciros que como siempre vais a tener los enlaces para que la descarguéis vale si es que os gusta descargarla y compartir con vuestras amistades también por vuestras redes sociales y por donde queráis o como si queréis llamar por teléfono uy que me acabo de dar un tortazo en el casco como si queréis llamar por teléfono y decir oye mira este vídeo que que casita más mona aquí aquí todo se vale así que ya está y bueno chicos la verdad es que no os he preguntado cómo estáis y porque hace bastantes días que no os he preguntado y yo muchas veces lo pienso digo a ver me están contestando supongo que estarán bien no tendrán ningún problema de salud y de todo eso pero bueno como lo estáis llevando chicos lo que es la cuarentena todo eso ahora parece que ya van relajando un poquito la cosa pero aún y así sobre todo tener mucho cuidado vale no nos fieis de la de la relajación ni penséis que eso es ya decir bueno pues ya está ya ha pasado cuidadín vale así que sobre todo pero bueno aparte de eso contarme si os estáis aburriendo mucho os habéis aburrido mucho ahora ya podemos salir un poquito pero lo que os decía pero a ver cómo lo estáis pasando vale lo que es eso si os aburrí si os se meten muchos deberes y hacéis clases online todas esas cosillas y bueno yo espero pues eso vuestros comentarios y nada esto se está terminando así que yo os dejo con las fotitos porque ya sabéis que es lo único que de momento os puedo os puedo ofrecer y nada que nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la próxima bye bye y 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 Gracias por ver el video.